Las actividades que estamos desarrollando durante este inicio de semana van encaminadas a concienciar a todas las áreas de la población de lo importante que es la prevención de la salud y el fomento de los hábitos saludables. Como muestra tenemos las actividades hoy aquí en Arroyo Culebro, pues talleres de toma de constantes vitales, tenemos también actividades de perros con personas para fomentar el caminar, que es una actividad muy importante para mantener la tensión arterial en unas condiciones normales. Y también tenemos talleres con las diferentes asociaciones que representan el ámbito de salud donde muestran todas las dudas que pueden surgir en las diferentes patologías para que la gente pueda de alguna manera, bueno, resolverlas y dirigirse a profesionales que están en estas casetas precisamente para ello. Tenemos que desarrollar todos los hábitos saludables en nuestra vida diaria, intentar caminar al menos una hora todos los días, cuidar nuestra alimentación, evitar el exceso de grasas y de alguna forma, bueno, mantener esa condición de vida lo más saludable posible. Toda la semana van a estar de forma itinerante por varios puntos de Leganés, además de lo que se está haciendo en el fin de semana, que son estas exposiciones con talleres de las diferentes asociaciones y además también contamos con la colaboración de Cruz Roja y de Protección Civil, también va a haber charlas enfocadas en temas muy concretos, como son la hipertensión, en la cual estarán presentes profesionales del área para poder explicar todas las dudas que surjan de la forma más eficaz posible.